Tigo Nicaragua realizó el lanzamiento de su campaña mundialista y navideña Conéctate al Juego, con la que todos los clientes pueden vivir y disfrutar la emoción de ambas fiestas que se viven a nivel mundial. Cumpliendo con su compromiso de conectar a los nicaragüenses con el mejor contenido y la conexión a internet más rápida, Tigo Nicaragua invita a sus clientes a conectarse al juego con el mejor fútbol en vivo y en alta resolución a través de la app Tigo Sport, con la cual podrán disfrutar todos los 64 partidos con la singular y emocionante narración del reconocido comentarista deportivo Luis Omar Tapia. Tenemos la gran oportunidad de tener nada más y nada menos que el mundial para nuestros 3.6 millones de clientes más de 50 mil hogares que tienen nuestro servicio de televisión e internet para que puedan disfrutar en exclusiva en exclusiva todos los partidos del mundial los 64 partidos del mundial en vivo en 4k alta definición y eso solamente lo hace alguien que lo hace. La variada oferta que solo Tigo trae a sus clientes le permite vivir al máximo la experiencia del mejor fútbol gratis. Los clientes prepagos pueden contar con este beneficio al activar Megapacks desde 70 Córdobas, desde app Mitigo o en su punto de venta más cercano. También aplican clientes que adquieran planes pospagos móvil. Hashtag siempre conectado desde 16.99 dólares mensual o plan Tigo hogar desde 39.99 dólares al mes en tiendas Tigo a nivel nacional. Como parte de esta sensacional oferta de beneficios, todos los clientes Tigo pueden comprar bonos exclusivos para Tigo Export de 1 y 3 días desde 40 Córdobas a través de la app Mitigo para disfrutar de lo mejor del fútbol en alta resolución. Súmate al Team Tigo y viví al máximo la navidad y la emoción del mejor fútbol porque contigo lo tenés todo. Para Canal 12, Gloria Campos.